Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, está la duda. ¿Va a continuar Plaza Baquedano? ¿No va a continuar? ¿Va a ser igual a como lo conocemos hoy en día? ¿Va a ser distinto? Bueno, todo esto surge porque hace un par de días el gobernador Claudio Dorrego señaló que va a dejar de existir la Plaza Baquedano. Fue tajante, dijo, no va más, va a cambiar Plaza Baquedano. Pero parece que la cosa no es tan así, ¿eh? Para hablar de eso estamos acá con la alcaldesa Evelyn Matei para que nos explique un poco qué es lo que está pasando con la Plaza Baquedano. Alcaldesa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, hay un proyecto que se llama Nueva Alameda Providencia y que tiene sentido, ¿no es cierto?, de recuperar, corramos un poquito porque nos está llegando el sol. Que tiene por sentido, tiene sentido, más allá todavía. A ver, vamos a movernos un poco porque justo está saliendo el sol. Justo, justo salió el sol. Ahora sí, parece. A ver, venga un poquito más para acá, alcaldesa. ¡Ay! Entonces, la idea es recuperar todo Providencia y sobre todo la medida también para que sea más grato para los peatones. Que haya mayor arbolado, que haya mayor iluminación, que hayan mejores veredas, que hayan lugares para esperar, en el fondo que sea un lugar donde uno pueda caminar tranquilo. Dentro de eso hay una parte que, y en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Dentro de eso hay una parte que se ha propuesto, que significa que en el fondo esa redondelita que hay, ¿no es cierto?, que es lo que le llamamos Plaza Italia o Plaza Baquedano, donde antes estaba la estatua, ¿no es cierto?, eso desaparezca. Y en el fondo pasen cuatro pistas de autos, derecho, desde Providencia hasta la Alamea, y otras cuatro de vuelta. Entonces, todo eso desaparece. Y se le daría un poco más espacio al Parque Balmaceda, de tal manera que se ensanche ahí cuando se enfrenta con el Parque Forestal. Bueno, eso puede ser bonito arquitectónicamente o puede no ser bonito, pero lo que yo sostengo es que primero tenemos que elaborar dos buenas propuestas, una con la Plaza Baquedano y otra sin la Plaza Baquedano. Y después, mostrárselo a los vecinos, a ver qué es lo que prefieren, porque lo que pasa es que la Plaza Italia, de verdad, es un lugar, a mi juicio, muy cargado de simbolismo. Todos recordamos ahí cuando ganó Chile la Copa América o cuando el Chino Río llegó a ser el número uno del mundo. También todos recordamos, ¿no es cierto?, las protestas. Y algunas las recuerdan, no sé, con una sensación de romanticismo, que yo no comparto, otros, ¿no es cierto?, como una sensación de agravio, de violencia, en fin. Pero yo siento que llegar y eliminar la Plaza Italia no es algo que decidan ocho arquitectos. Ni tampoco cuarenta autoridades. Es algo que yo creo, hay que mostrarle a la ciudadanía, hay que mostrarle las dos opciones. Tienen que estar, tienen que ver cómo van a funcionar y que después sea la ciudadanía la que decía. Pero usted ayer fue muy tajante, porque usted dijo que este anuncio que realizó el gobernador, que él no tiene las atribuciones para realizar. Efectivamente, él no tiene las atribuciones para realizar ese anuncio. A nuestro juicio, la Plaza Baquedano es espacio público y es la municipalidad la encargada, ¿no es cierto?, de administrar el espacio público. Algunos dirán que a lo mejor el Ministerio de Transporte o el del MOC pueda tener facultades, pero yo tengo la impresión de que lo más tonto que podríamos hacer es empezar a pelearnos, ¿no es cierto?, por los tribunales, a ver quién tiene las facultades. No se trata de eso. Yo creo que de lo que se trata es de que efectivamente la Alameda sea un lugar grato donde se pueda caminar, donde se pueda atravesar. Por ejemplo, hoy día atravesar ese lugar para los peatones, sobre todo los estudiantes que van, por ejemplo, a la Universidad de Chile o a la Universidad un poquito más allá que la Andrés Bello, etc. La verdad es que no alcanza nada y tienen que correr y algunos se caen. Un adulto mayor tiene que esperar dos tiempos. O sea, realmente hay mucho, mucho, mucho que mejorar ahí. Creo que se requieren más espacios para peatones, etc. Pero el proyecto que yo he visto hasta ahora a mí no me gusta porque es puro cemento por todos lados. Cemento frente a la Universidad de Chile. Cemento, cuatro pistas, ocho pistas, perdón, de cemento para allá y para acá. Después más cemento todavía en el parque Balmacea, donde se congregaría la gente. Entonces la verdad es que al final, a mí por lo menos me parece que ese proyecto le falta mucho. Alcaldesa, yo no sé si alcanzo a escuchar la respuesta del gobernador Claudio Orrego, sus declaraciones, creo que pasemos a escuchar y a la vuelta comentamos la respuesta, ¿le parece? Estimada y querida alcaldesa, yo no estoy obsesionado con Plaza Italia. Estoy obsesionado con recuperar y devolverle la ciudad a las personas. Este proyecto que partió con un concurso internacional lleva ya más de 30% de la Alameda y las fachadas recuperadas para la ciudad en comunas como Estación Central, como Loprado y Santiago. Bueno, hola alcaldesa, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuando este plan del eje Alameda se anunció el año pasado, ya se estaba hablando de la posibilidad de eliminar la rotonda. Mi pregunta es, usted ha planteado la idea de hacer una consulta. ¿Quiénes tienen que participar en esa consulta? Solamente los vecinos de Providencia, porque desde mi punto de vista, este punto es uno de los puntos neurálgicos de la capital y tendrían que tener quizás una decisión los ciudadanos más allá de Providencia, ¿o no? Tú tienes toda la razón, tú tienes toda la razón. Ahora, yo como alcaldesa de Providencia solamente puedo hacer la consulta en Providencia y lo que yo he señalado es que por lo menos yo no voy a tomar ninguna decisión mientras no la haya preguntado a nuestros vecinos, porque ellos son los que me eligieron, yo soy su representante. Pero la verdad es que este es un tema mucho más amplio que Providencia, aunque esté físicamente en Providencia y por lo tanto, a mi juicio, debiera hacerse la consulta en realidad a los santiaguinos. Así que tú tienes razón, yo no lo puedo hacer, ¿no es cierto? Yo no puedo hacer esa, pero a mí me parece que efectivamente es un tema, porque es un lugar demasiado simbólico, donde todos los santiaguinos de alguna manera hemos pasado, hemos celebrado, hemos llorado, no sé, y por lo tanto no es una cosa de llegar y eliminarla. Sí, no tienes toda la razón. Hola, alcaldesa, nos estamos pasando un poquito, un minutito, le quiero agradecer al equipo también, pero necesito preguntarle algo distinto a lo de la Plaza Italia o Plaza Baquidano. A mí me da la impresión que tanto el gobernador Orrego como usted son personas dialogantes y se van a poder poner de acuerdo en este tema. Yo le quiero preguntar por otra cosa, como alcaldesa, como figura política, como líder también de un sector, y hemos conocido que se va a formalizar al exalcalde Torrealba por gravísimos delitos. Este es un camino que empieza, en junio se le va a comunicar, usted será investigado por fraude al fisco y por asociación ilícita. Y Contraloría ya ha entregado un informe de mil páginas acreditando una serie de delitos muy graves. Yo quiero saber cuál es su mirada en torno a este tema. Usted apoyó campañas de Torrealba y, cómo no, se irá de su sector, no podía ser de otra forma. Pero me imagino que para usted es algo importante lo que está pasando con Raúl Torrealba. Gonzalo, es muy importante, y quiero ser súper clara. El apropiarse o el desviar dineros públicos, para mí el dinero público es algo sagrado, porque tiene que usarse en aquello en que la gente más lo necesita. Por lo tanto, sea amigo mío, o no sea amigo mío, sea mi hermano. En esto hay que ser tajante. No se puede permitir y se debe además castigar severamente cualquier desvío de dinero público, venga de donde venga. Me parece que la bajísima credibilidad que tienen las distintas instituciones en Chile. ¿Te sientes defraudada de Torrealba? Justamente, porque mucha gente, a mí, yo tengo un dolor inmenso, inmenso. Pero una cosa es el dolor, y otra cosa es que voy a exigir, aunque le tenga un enorme cariño y le haya tenido un enorme cariño, voy a exigir que efectivamente se aplique la ley de la forma más tráctica posible. ¿Ha conversado con él? Esto no se puede tolerar. No, no he conversado con él. Pero la verdad es que yo quiero señalar que, por ejemplo, la baja credibilidad que hubo en Carabineros provino de ahí. La baja credibilidad en la iglesia provino de abusos. La baja credibilidad en la política. Es porque muchos políticos hemos abusado. La baja credibilidad en la justicia. Recordemos también lo que pasó, ¿no es cierto?, con ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Entonces, la verdad es que ejercer un rol de liderazgo en cualquier institución requiere efectivamente... A ver, todos nos equivocamos. Las equivocaciones son parte de la naturaleza humana. Una cosa es equivocarse y otra cosa es meter las manos. Pero meter las manos o cometer abusos sexuales, por ejemplo, como en la iglesia, etc., sencillamente es inaceptable. Y si nosotros esto no lo paramos en forma muy grave y en forma muy seria desde un principio, o sencillamente Chile no va a ser un país que pueda enfrentar un futuro tranquilo. Para mí esto es de la mayor, mayor gravedad. Y quiero decirlo sin arrugarme ningún tipo. Yo lo quiero, lo quise, le ayudé, lo que quieran. Acá, en la medida que hayan delitos, esto tiene que tener castigo excepcional. Muy bien. Gracias, alcaldesa. Gracias por la respuesta. Gracias, Sabrina, también. Y al mucho gusto por estos minutos extra que nos han permitido conversar con la alcaldesa Matei. José, Karen, bueno, bien lapidario la alcaldesa Matei, ya. Muy bien, muy buenos días. Valía la pena, además, bueno, escuchar su opinión sobre este tema. Muchas gracias.